El Parque Nacional Islas Marietas es un lugar compuesto por seis espectaculares playas. Es un área protegida que por su belleza natural y escénica acapara la atención de turistas de todo el mundo. Este importante ecosistema se ubica en Nayarit, pero se disfruta como parte de los atractivos de Puerto Vallarta, Jalisco, debido a las zonas conurbadas que tienen ambos estados y que turísticamente se conjuntan en una gran zona metropolitana como el Centro Turístico de Playa. Consta de arrecifales, un refugio para 92 tipos de aves y 10 de cetáceos. Protege 44 especies de flora y fauna. Además, presenta formaciones geológicas con una gran cantidad de cuevas que dan lugar a una alta diversidad marina. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Nayarit. Notimex.